Música A ver, esta juventud sandinista, ¿en qué casilla va a votar el 6 de noviembre? Más amor, amor, y más amor, las familias sanzalcheras. Música Como un reflejo del bienestar, de la tranquilidad de nuestro pueblo por todo lo que hemos venido haciendo como gobierno, como gobierno central, de la mano con el gobierno local, Música